Oye mi socio Acúrrala de abutín si quieres tener la vida bella Mira mi hermano, tienes los cables cambiados y tu cerebro tostado Acúrrala de abutín si quieres poder llegar a viejo Ya Espere mi socio, una sopita en bota y gana Ay ya tú si estás dururado, ya tú no sirve ni un rato y bebe bien Espere mi socio, una sopita en bota y gana Es que yo no te doy la mesada, ya tú no sirves pa' nada, óyelo Espere mi socio, una sopita en bota y gana Bueno, ¿qué? Pues yo la maluca Espere mi socio, una sopita en bota y gana Guárdalo, guárdalo, guárdalo Pa, 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 sí No espere mi socio, una sopita en bota y gana No espere mi socio, una sopita en bota y gana No espere mi socio, una sopita en bota y gana Una sopita en bota y gana Yo no te doy la miña No espere mi socio, una sopita en bota y gana Una sopita en montaña Azúcar, azúcar, otra vez Una sopita en montaña Una sopita en montaña Tienes los cables cambiados y tu cerebro trozado Si me envíes Una sopita en montaña No, 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 no espere, no, no te doy nada, no te doy nada No teores mi soción Una sopita en montaña Ay, no sirve, no sirve pa' nada No sirve pa' nada Vive bien, vive bien No te doy nada No teores mi soción ¡Cachetero! Una sopita en montaña Ya no te doy la mesada Ya tú no sirve pa' nada Vive bien Música